Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una nueva partidita de Skywars Esta vez vamos a jugar con un compañero que él también tiene un canal de Youtube y que os recomiendo que os paséis por su canal Cuyo link os dejo en la descripción y bueno, Broken, ¿cómo están? ¿Bien, no? Bueno, ¿qué tal gente? Aquí vamos a echar unas perdillas con las frías Vale, pues perfecto, repito, pasad por su canal que os lo dejo en la descripción Bueno, ya está, vamos a la partida Vamos allá Bueno chavales, pues nada, hemos jugado bastante este mapa en el canal, pero ninguna hemos ganado Así que bueno, vamos a intentar ganar esta partida en el mapa de jungle Que Broken es la primera vez que juega en este mapa, así que no se lo conoce La clave es coger los tres cofres que hay en la isla y después ir al centro a saco Porque en el centro hay cosas que están chetaísimas y además puede ir sin hacer puente Vamos a intentarlo, la verdad es que yo nunca lo he jugado, así que yo creo que voy a ser bastante noob Vamos a intentar, vamos a intentar, por lo menos lo intentamos Vale, voy a coger el cofre ese que me dices que hay en el árbol Sí, está encima, subiendo unas escaleras que hay Vale, aquí está Vale, aquí está, efectivamente Vale, bastante manzana Y tengo botas y cascos para ti Voy a hacerle una jugada al tío que tengo al lado Vale, yo te construyo hacia tu isla Vale Espérate, que se la juego, eh Ojo que le quito el cofre Vale, tengo espada Perfecto, se lo he quitado, se lo he quitado Si quieres le coge yo por sorpresa, le salto Eh... Sí, le salto, eh, me la juego Yo también Me la he jugado yo demasiado también, pero bueno Vale, ya está, buena, buena, vale Al centro, venga, vámonos al centro Nos la jugamos Venga, vamos allá Vale, nos cogemos manzana en mitad del puente Vamos a intentar que sea nuestro el centro, eh Aquí... Venga, caminamos Vale, lo han pillado ya, me parece que es nuestro o no Lo han pillado, lo han pillado Tienes espada, casco y botas de diamante Eh... Sí Ah, toma esto Ah, vale, guay Venga, este es nuestro centro, eh Aquí quien venga muere Mira, ya hay uno ¿Tienes arco? Mmm... Espérate... Toma, tengo para ti De poder Ah, vale Y dos manzanitas No, ya tengo dos manzanas No me das Ya tengo cuatro, entonces Toma Vale, venció Vale, vamos a intentar tirar a este tío, ¿no? Sí, le he dado yo dos flechazos, eh Y tú otro Vamos Uy, chaval, ese está muy tocado No, 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 no No me la juego, no me la juego Eh... Lo tiro Vamos Es que se ha metido ahí toda detrás del cristal Campero Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Venga, 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 venga Ush, 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 ush Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy ¡Eh! Que está aquí ¿Qué dices? Lo, 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 lo Vale, el hecho es para mola Venga, para abajo, para abajo Venga Bueno, 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 bueno Mira, ya hay otro con el arco, con el arco No lo veo, no lo veo Míralo Vamos Vamos Vamos, le he dado Venga Venga, buena, buena, buena Eh, vale, que queda uno Está allí, ¿lo ves? No Ah, sí, sí, sí Va a foldeo, vamos Va a foldeo, vamos, exacto Venga, me la juego, eh Me la juego por el canal Por el canal de Alfred Yo también, yo también me la juego por mi canal Vamos, vamos A lo loco No Vale, es que me tira me también, yo me voy Yo me voy que me tira Ostras Tiene triple flecha de esa No sé si soy yo el que va lagado o a él servido No sé, la verdad Se está haciendo ahí una, una, una choza, tío Cago en todo, tío Voy a tener que pillarle por el lado o algo Pero es que como vaya por el lado Y me va a matar también Acaba Que se le acabe la flecha No puedo hacer otra cosa Sí, que voy a dejar de ahí Ah, que viene, que viene Que viene Vamos Venga, venga Vamos Chaval, que cae, que cae Que cae Vamos, vamos, vamos No puede ser No me lo creo, tío Bueno, pues nada, chavales Nos encontramos en un mapa muy clásico de aquí del Cuba Que es el Tris Y yo creo que es mi mapa favorito, sinceramente A pesar de que es un mapa un tanto simple Es mi mapa favorito Qué casualidad La verdad es que está bastante bien Sobre todo por el tema de equilibración, ¿no? De dimensiones y cofres La distancia de la isla es perfecta Es que me encanta Ojo, me estás haciendo puente tú No, no, no Ojo Vale, espera Sí, me viene un parque Lo malo, lo malo Me quedo con su panchete Vale, le he pegado un flechazo, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Me lo he comido en serio Vale Precisamente Necesito un arco Porque tengo un montonazo de flechas No tengo arco, ¿eh? Vale, pues yo te doy el mío si quieres Ah, no, no, no Fallo, sí tengo arco Joder, ¿qué estoy diciendo? Ah, vale, vale Vale, me has dejado abandonado, compañero Sí, ostras Pensaba que estaba en esta isla Cuidado con ese, cuidado con ese Vamos No, no lo has dado Vale, me he caído ¿Te has caído? Eh, aquí hay uno Eh Vamos Eh, tiene mi skin ¿Lol? Pilla, pilla, pilla Ya está, ya está, ha pillado Tiene tu skin Sí, tenía mi skin Toma, toma, toma Uh, casi voy full lemon Cuidado Uh, me mata, me mata, me mata Quítate, quítate, quítate Que tengo manzana Baja, baja, baja Me quiero a ese Vamos Uff Cuidado con ese salto, eh Sí, sí, ese salto a jugar se va mucho Vale, pues yo iría hasta Que viene, que viene, que viene No, 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 no No, 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 no Me he dado cuenta justo A la juego, me la juego ahora Venga, me la juego yo también Vamos ¿Lol? Vale, al agua Qué buena, chaval Me he quemado Pero he caído en el agua enseguida Eh, cuidado con la Aquel, 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 aquel Disparale No Vamos Tío A ver Tú lo anotas con lag al tío ese Mmm, no Eh, cuidado Tío, voy lag Me la juego Voy lag, voy lag, tío Me la juego Vamos Lol, qué lag Lol A mí te me ha mandado lagazo Se ha cubierto, se ha cubierto Se ha cubierto Espera, tengo pico de diamante A ver, le pico yo Le pico yo Espera, no, 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 no Ah, vale, sí Venga, ya, ya, ya Pícale, pícale Vamos, vamos, vamos Lo ponemos fino Lo ponemos fino Madre mía, chaval Bueno, no, no Cómo, cómo ha pillado Oye, quedamos tú y yo Nos tiramos los dos a la vez A ver qué pasa Bueno ¡Lol! Estás que hay en Seir a propósito O así sin querer Mi compañero Bueno, pues nada, chavales Nada, hemos ganado la partida Bastante bien Me ha gustado mucho Y bueno, pues nada Os recuerdo que os pasáis por el canal de Euroken Que os lo dejo en la descripción Y nada, nos vemos ya en el próximo vídeo Hasta luego, chavales Hasta luego